2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, hola mis niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy la maestra Virginia Díos Ramírez. Bienvenidos sean a nuestra clase. Hoy he preparado un tema muy importante en el área de técnica tecnológica. Identificamos potencialidades y vocaciones productivas en el departamento de Chukisaca. Bueno mis niños, pónganse muy cómodos y muy atentos, porque voy a presentar un video para que esté un poco más claro el tema. Atentos todos. Chukisaca concentra el 6% de la población del país, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística. Tiene la tasa de crecimiento poblacional más baja del país. Su territorio comprende cuatro regiones, Chukisaca Norte, Chukisaca Centro, Chaco Chukisaqueño y Chukisaca Sintis. La economía chukisaqueña ocupó el sexto lugar a nivel nacional, considerando el PIB del año 2019. Según el nivel de ingreso por persona, Chukisaca ocupa el quinto lugar en el país. La actividad de servicios de la administración pública tiene un importante peso en la economía chukisaqueña, debido a que la ciudad de Sucre es sede del Poder Judicial. El segundo sector económico de importancia en el departamento es la agricultura, siendo que la agricultura no tradicional adquiere mayor relevancia por su potencialidad en sectores como el ají, maní, amaranto, orégano y miel. Si Chukisaca se propone, puede fortalecer su potencial productivo a partir del uso de los recursos que recibe de las regalías hidrocarburíferas. ¿Cómo puede mejorar el potencial productivo de estos cinco productos chukisaqueños? Incrementar la escala de producción y promover la asociatividad. Modernizar las técnicas y tecnologías de acopio y producción. Desarrollar un vínculo permanente de los productores con el mercado. Construir y sostener estrategias de comercialización, tanto para el mercado interno como para la exportación. Muy bien mis niños, espero que hayan estado atentos. El video se trataba sobre las potencialidades muy bien que tiene nuestro departamento de Chukisaca, como también las vocaciones. Pero para que ustedes me comprendan mucho mejor, voy a realizar la siguiente explicación. Estén muy atentos. Bueno mis niños, recordando el tema. Vamos a ver qué es potencialidad. Es la relación entre la capacidad del uso de la tierra. Esta relación, niños, tiene que ser el hombre con la naturaleza. Potenciar, hacer producir lo mejor de los productos. Ya tiene que haber una relación buena. Ahora vamos a ir a las vocaciones productivas. ¿Qué serán? Es la actitud, capacidad o característica especial. Que tiene un municipio, niños. También una persona. La principal actividad productiva del departamento de Chukisaca. Es la agricultura, mis niños. Lo más importante es la producción del ajo. Y del orégano. Que son especies que se utilizan para dar sabor a las diferentes comiditas. Es importante esta producción porque se exporta a Uruguay, a la Argentina, a Inglaterra, mis niños. Este producto del ajo y el orégano. Entre otras potencialidades, mis niños, de producción es el amaranto, mis niños. El amaranto. Que es un alimento súper nutritivo que produce en los municipios de Alcalá, de Azurduy, El Villar, Mojocoya, Sopachuy y Tarbita. También tenemos el maíz, mis niños. También tenemos el maíz, mis niños. También tenemos el maíz, mis niños. Es un potencial también productivo que tiene el departamento de Chukisaca. Que está esta producción en los municipios de Alcalá, Azurduy, Mojocoya, Sopachuy. Otro alimento potencial, también niños, que es de Chukisaca. Es el maní, mis niños. El maní que está en forma cruda. Se prepara un riquísimo plato que es la sopa de maní. Que es tradicional de aquí de Chukisaca. Como también el maní cocido que nos servimos. Eso. El maní también está en los municipios de Padilla, Villa Serrano, Monteagudo. Ahora vamos a ir a otro producto potencial que es el ají, mis niños. El ají es una especie también que da un sabor especial a las comidas. Por ejemplo, el plato típico de Chukisaca se prepara con ají, el mondongo. También hay otros platos donde se utiliza el ají, que da un sabor muy especial a los platos. Se produce en el municipio de Tomina y se ha declarado una fiesta cada año aquí en Chukisaca. La fiesta del ají chukisacaqueño. Ahora vamos a ir a otra potencial producción de la miel de abeja. Hay 560 familias que producen la miel. La miel que es un alimento importante también, ¿verdad? Se produce en los municipios de Monteagudo, Muyupampa. Ahora nos vamos a ir a otra producción del durazno, mis niños. El municipio de San Lucas es el gran potencial de la producción de esta riquísima fruta, de los duraznos. Muy bien, mis niños. Ahora ustedes ya han entendido qué es potencial productivo y vocaciones productivas, ¿verdad? Entonces, la relación que hay de la tierra con la mano del hombre. Pero, la tierra también se cansa, niños, ¿verdad? Cuando las personas colocan mucho abono químico, se quema la tierra. Ya no produce buenos frutos. Ya no, mis niños. Ya no. Entonces, ¿qué debemos hacer? Desde niños debemos cuidar la tierra. Pero, ¿cómo me dirán ustedes? No botando la basura, por ejemplo. En el camino, por ejemplo, cuando viajan, van botando la basura. Y eso está muy mal, porque ahí hay muchas chacras, huertas que debemos cuidar. Entonces, gracias a la tierra, tenemos esos potenciales, esas vocaciones productivas, esos alimentos que cuando se transforman también nos alimentan. Por eso, niños, tenemos que estar muy conscientes de cuidar nuestra tierra. Ahora, mis niños, con la explicación dada, vamos a seguir con nuestras actividades, pero utilizando nuestros textos de aprendizaje del Ministerio de Educación. Muy bien, mis niños, ya ha llegado la hora de despedirnos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchos abrazos y muchos besitos a la distancia. Dios me los bendiga a todos ustedes, mis niños. Pero, niños, ahora tenemos que seguir con nuestras prácticas de la bioseguridad, colocándonos nuestro barbijo y llevando nuestro alcohol en gel. Tenemos que seguirnos protegiendo de este virus, niños. Y al papá, a la mamá, de igual manera, ustedes van a decir, para salir a la calle, colocarnos nuestros barbijos y llevar nuestro alcohol en gel. Chao, chao, mis niños. Los quiero mucho. Hasta la próxima clase. 2022. Año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres. Año de la revolución cultural para la violencia contra las mujeres.